Y volvemos de nuevo aquí en SL España con la SL Masters de League of Legends, con el tercer clasificatorio, estamos de nuevo con el señor Keireth. ¿Qué tal, Seniki? Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo para continuar con nuestro tercer clasificatorio y ahora ya llega lo bueno, ahora llega el punto en el que vamos a descubrir a las dos personas que van a ser los elegidos para ir a SL Masters Game of Legends 2017 en Málaga. Aquí tenemos el bracket para echarle un vistazo, tendremos a Movistar Riders finalmente contra New Skill Providence y por la parte de abajo que son los que hemos casteado antes, ahora vamos a cambiar, vamos con Movistar Riders. Tenemos a Arty Gaming y a Pam Old School. Sí, porque si llegamos a castear de nuevo, bueno, mejor dicho, las enifinales de abajo, casteamos los dos equipos que hemos visto previamente. Por cambiar un poco, pero bueno, a mí me sigue pareciendo que el nivel de abajo debería ser más parejo, pero, pero, compañero Seniki, aquí hay también su salseo. Por lo que nos hemos podido dar cuenta, en New Skill Providence tenemos una botlane interesante, digamos XMRDS, ¿no? Por así decirlo. Sí, comentábamos lo de Kiriel. A mí es que me suena, de verdad, me suena muchísimo. O sea, es que es... Tenemos, de primeras, tenemos al excapitán de Movistar Riders, que se hizo en la presentación de Movistar Riders, estuvo durante bastantes temporadas jugando, hasta que los chicos de Movistar Riders decidieron quitarlo por Last Wolf. Es un jugador que yo creo que todos conocéis y que se llama Ivanetics, que en España, bueno, pues le hemos tenido mucho tiempo también viéndole competir. Me parece que estuvo en PAM también, antes de todo eso, que fue uno de los jugadores que salvó a ese PAM en aquella etapa. Y bueno, digamos que jugar contra ese equipo tiene que ser duro. A mí me consta que Ivanetics, por lo menos en redes sociales o lo que yo puedo leer, tiene una buena relación con los chicos de Movistar Riders. Pero bueno, siempre tienes ese gustillo de decir, oye, mira, me han echado porque al final me han... Bueno, no me han echado, como quieras decirlo, me han sustituido por otro jugador, pues les voy a reventar la cara. Y yo eso lo pensaría, yo creo que todo el mundo lo pensaría, ¿no? Entonces tenemos ese pequeño pique con dos equipos interesantes. Vamos a ver también porque no conocemos mucho a los chicos de Providence y tampoco sabemos cómo son el resto. Estos dos jugadores deberían tener cierto nivel. Movistar Riders en principio debería estar un poquito por encima, pero bueno, a espera de ver cuáles van a ser los otros tres también, que ya os digo, no tenemos esa información concreta. Y no les hemos visto jugar. No, mencionábamos sobre todo por parte de Movistar Riders el cambio de momento por parte de Wutsu con Hatrix. No sabemos si como roster definitivo o con lo que pueda pasar con este anuncio de Hatrix en la línea de medio. Muy importante. Así que a ver qué pasa con este jugador también, que bueno, la verdad, yo personalmente me alegro de que vuelva a España. Es un jugador que, bueno, tiene un pasado bastante... Como tú decías al principio, uno de los enfrentamientos que más te gustaba a ti y ponías a Hatrix, ¿no? A nivel nacional. Es un jugador que nos ha dado mucho aquí y yo creo que la mayoría de la gente sabe que tiene un muy buen nivel y siempre da gusto que los jugadores se queden, al fin y al cabo. Hay algunos que se van inevitablemente, como puede ser, por ejemplo, el señor Incos o el señor Sou, a los cuales le mandamos a los de aquí. O incluso Jerome de la Toplane también, que salió de Latinoamérica. Aunque lleváis mucho tiempo sin oír hablar de ellos, ellos siguen, ¿vale? Están ahí. Y da gusto que vuelvan, que se queden aquí y que tengamos un ecosistema suficientemente fuerte que les atraiga, ¿no? Bueno, en este caso tenemos a Hatrix. Vamos a ver qué tal el nivel. Yo no lo he visto todavía con Movistar Riders. Creo que vosotros tampoco. Primera semana. Por eso. Entonces, a ver qué tal se conjunta con el resto, a ver qué tal funciona. Sí, vamos a ver un poquito lo que pasó con Tritz, ¿no? Cuando llegó a Movistar Riders, en ese primer clasificatorio que lo vimos, y jugó realmente bien con Rakan. Personalmente, me gustó bastante. A mí también. Me parece una mejora. Y, bueno, pues, con Hatrix es lo que decimos. Un jugador experimentado que ha estado en Norteamérica jugando a la Challenger Series. Imagino, imaginamos, que ha conseguido bastante experiencia, ¿no? Después de su camino por allí. Y de haber hecho los tryouts también con el Schalke en su momento. Así que, desde luego, que es un jugador, yo creo que, bastante bueno para Movistar Riders. Al fin y al cabo, tener experiencia internacional siempre funciona. Y sabemos que el nivel, a nivel internacional, siempre es netamente mayor que lo que tenemos en España. Obviamente, nos gustaría que el nivel de España creciera, pero lo que hay en una Challenger Series debería ser siempre superior. Entonces, seguramente haya tenido una muy buena experiencia personal, que la haya enriquecido. A ver cómo funciona, ¿no? Porque a lo mejor si él quería entrar en Challenger en Norteamérica y no lo ha conseguido, es porque tampoco ha sido lo suficientemente bueno para entrar allí. Estoy pensando, ¿Hatrix llegó a Turquía también? No sé si pasó por Turquía, la verdad, ahora mismo. Es que, todo el mundo ha pasado por Turquía en algún momento de su carrera. Sí, 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 pero es que me ha venido como el flashback de repente de Hatrix. No estoy seguro ahora mismo, no te lo voy a asegurar porque no lo recuerdo. Yo lo menciono por si acaso, aquí seguramente en el chat lo sepa. Turquía, que es una liga interesante. De hecho, en el Rift Rivals, por subirme un poco por la rama, estaban compitiendo con CIS y Rusia. Y tienen equipos que no están mal. Es verdad que a nivel internacional les pasa un poquito como Lan y Lasz, ¿no? Que en cierta medida todavía les falta dar el salto, llegar a algo más que algunas IEMs. Que por ejemplo hacía Lion hace tiempo, lo que daban octavo o noveno, no recuerdo que IEM fuera. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que no sé si Hatrix estuvo por allí o no. Pero bueno. Wow, 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 wow. Tenemos a uno de los top laners que más solemos ver en las Domino's Go for LoL. Seguro. Es Rubio, de Bloody Wolves. Tenemos al señor Rubio, le conocerás tú más que yo. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su especialidad? Es un jugador muy polivalente. Es decir, a mí personalmente me gusta bastante porque era de los que son impredecibles. Entonces, vamos a ver qué quiere elegir y tal. No me quiero mojar demasiado con Rubio. Sin predecible, igual te saco un Seng que un saco. No tanto. No tanto como eso, no. Pero sí que es verdad que te puede jugar bastantes cosas. Vamos a ver un poquito a fase de Pixivans. Vemos ya como ha avanzado bastante esa primera fase de Vans. Vans con Leblanc, Tankens y Caitlyn. Tres también por parte del equipo de Movistar, Riders. Turno de Providence. Bueno, pues vamos a ver qué hace Providence. De momento, intentar ver qué pasa con esta botlane. Si le van a poner el focus entre Ibanetics y Kiriela. Tercer ban por su parte. Hay cosas interesantes en plan Zac, en plan Galio, por ejemplo. Que podrían ser interesantes. Sabemos que los jugadores de... Mira, ahí está el ban de Zac, precisamente. Y este ban es importante porque aquí hay bastantes opciones de first pick. Como vemos, el focus claro de Movistar, Riders, cae sobre Ibanetics y Kiriela. Obviamente les conocen. Saben perfectamente cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Van a ir a hacerles daño. Todo el daño que pone en la fase de Pixivans. Y podrían intentar quitarle a algún otro campeón a Ibanetics. Tenemos cosas bastante fuertes, como pueda ser Xayah ahora mismo. Como pueda ser... ¿Sería un ban interesante? A ver si puedo caer. No. Elise. Pues Elise para Coup de Grace. Sabemos que Hiro puede jugar campeones muy fuertes en early, como pueda ser Elise o Lee Sin. Pero sabemos que puede adaptarse. Te puede sacar Rek'Sai. Te puede sacar... Mira, hablando de Rek'Sai. Te puede sacar un Ivern, aunque ahora está un poquito más fuera de meta. Pick de Rek'Sai, que va a caer en manos de Coup de Grace. Turno ahora de Movistar, Riders. A ver qué hacen. A ver qué hace Trits también. Porque es verdad que en segunda nida avanzando los parches hemos dejado de ver a Rakan. Como sí que lo hemos visto puntualmente en algunas ocasiones. Pero el otro día le vimos tres o cuatro partidos. No recuerdo tantos. Y fue, en todos ellos, un espectáculo. No sé si no lo jugó realmente bien. Además, era quien motivaba a Last Wolf para pegarse. Normalmente para buscar el enfrentamiento. Y eso es algo que se agradece siempre en un support. Chaya, para el equipo de Movistar, Riders. Que no te extraña que aparezca ahora también Rakan de segunda. No va a ser así, Gragas, de momento. De segundas, no. Ahí está la opción. Sobre todo, es una amenaza velada por parte de Trits. No creo, sinceramente, que vayan a cogerlo. Desde el punto de vista de vamos a cogerlo para que ellos no lo hagan. Yo creo que no les va a dar tanto miedo como para eso. Pero bueno, ahí está. Cuidado, Nidalee. No, no puede ser. Vamos a ver. Puede ser, puede ser. Pero ahí es donde pones a Nidalee, si tienes a Raksai ya. A ver, Nidalee es un pick que lo vemos, pero con una especificación técnica muy clara. Solo vas a coger Nidalee cuando seas muy superior al otro equipo o crees que seas muy superior al otro equipo. Porque Nidalee es un personaje para reventar la jungla, punto. Ya está. Es un personaje más de solo queue que de competitivo. Tú te pones ahora a ver solo queue coreano, por ejemplo, y hay mucha Nidalee. Porque ellos lo que quieren es estompear las partidas. Entonces no me parecía tampoco un buen pick. A no ser que directamente creas que eres mucho mejor que el que tienes delante. En este caso no creo que Cup de Gaze piense que es mejor que Giro. Y aquí tenemos el van de Trits. Bueno, de Trits. El van para Trits. Y podemos decir hasta de Trits, ¿no? Teniendo en cuenta el último día de competición que tuvimos. ¿No quieren dejar que la parejita amorosa, que los amantes de League of Legends, pisen la grieta juntos? Se maten de Bastalla. Sí, de Bastalla. ¿De Bastalla o Bastalla? Bueno, yo creo que es Bastalla. Eso da para bromas malas. Sí, sí, pero mala, mala. Pero muy malas, de esas de las mías. 3 está baneado, así que a ver qué quiere coger el compañero Trits. Pero vamos, tiene opciones de sobra para funcionar con Shaya sin ningún problema. Si quieren poner un poquito más de masa, estamos viendo mucho al Brown últimamente ahí abajo. Les vendría bien para parar tanto carry. Ah, no, está baneado, es verdad. Está baneado. Bueno, aún así sigue teniendo un montón de opciones. El Tank Edge no está baneado, ¿verdad? También está baneado, es verdad. 3 bans de support, sí. Hay opciones de sobra. Y fíjate, ¿te acuerdas lo que te he dicho, no? En la partida anterior. El Blitzcrank. Te lo he dicho en la partida anterior. Se está viendo mucho Blitzcrank. ¿Eres más de Blitzcrank o Blitzcrank? Yo no sé, depende. Yo soy más de Blitzcrank, yo creo. De Blitz. Pero luego cuando lo digo muy rápido, digo Blitzcrank, como todo el mundo, ¿no? Pero lo suyo es decir Blitzcrank, yo creo. Sí, sí, no, no. Yo te pregunto por curiosidad, porque el de la tienda del Aram te lo llamo Blitzcrank. Claro, es que es lo suyo. Pero bueno, no hay dos presas fáciles aquí. Porque precisamente si hay carries molestos para poder escapar de Blitzcrank son Tristana, Corki, Ezreal también, es muy pesado. De hecho con Ezreal es más fácil, le puedes dejar que te coja y usar la E como medio segundo antes y aunque te coja te echas para atrás y es graciosísimo. A mí me encanta hacer eso en solo queue. Pero Tristana tiene salto, Corki también, no va a ser nada fácil atraparlos. Por lo demás tenemos Lulu en la grieta y... Uff. En modo de estar aquí se va a encontrar contra una conversación que quiere jugar un poco a la larga incluso. Estamos hablando de mucha forma de proteger a dos carries para avanzar en la partida lo antes posible. Vamos a ver si es lo que quieren hacer o no. Hat-trick se va a jugar con Kasadin. Kasadin, últimamente... Este también es otra de las de pronunciar. A ver cómo se dice. Yo me pille también después de tantos años. Pero bueno, Kasadin en manos de Hat-tricks. Un pick que estamos viendo que funciona bien contra cosas como Leblanc, por ejemplo, al principio. Digamos que el escudo de la Q le sirve como si fuera una seudoriana con la E. Y suele sobrevivir bien en línea, aunque es muy, muy débil a los gankeos pre-level 6. Luego ya a partir de ahí con la R se escapa. Y bueno, líneas duras. Vamos a ver si Hero es capaz de meter buenos gangs. Pero insisto, está muy bien montado el equipo de Providence. Tienen suficientes formas de escapar. Tienen líneas sólidas y tienen una Lulu. Yo creo que quieren intentar orientar la partida lo más larga posible y ganar en mid-late. A ver qué ocurre, a ver qué ocurre. La verdad es que la composición de Movistar Raiders es curiosa. Cuanto menos curiosa. Y yo el Blitzkamp también es que no lo termino de encajar. Lógicamente, ¿no? También por otro lado. La de New Scale Providence también me gusta bastante. Por el hecho de que pueden jugar a proteger al Curry, con la Lulu, con el Shen. Estamos viendo una partida el otro día que enfrentaba a G2 eSports contra Cloud9. Y esa es la partida en la que, vamos, yo la bauticé como que no ganaba ni Europa ni Norteamérica. Ganaba Missy. Y jugaba con Blitzkamp. Y además ganó la partida cogiendo una Tristana en late. Mientras os estaba diciendo que Tristana precisamente no lo tiene mal para, de alguna forma, si prevés el intento de gancho, escaparte. Me estaba acordando a la vez de las cazadas que le estaba haciendo Sneaky. Que le cogió prácticamente y ganaron la partida gracias a él. Así que ojo, porque si Trist está al mismo nivel que nos enseñó hace tres o cuatro semanas, hace un mes, yo creo que fue el primer clasificatorio o así. Hace tres semanas. ¿Tres semanas? Pues hace tres semanas. Si está a ese mismo nivel, puede ser muy peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Estoy pensando, me cuesta, me cuesta, aún así, me cuesta ver al Blitzkamp. No lo ves en el competitivo, ¿no? La verdad que no. MissyKamp siempre ha sido un Blitzkamp muy francés. Muy francés. Sí, a los franceses. ¿Eso qué quiere decir? Eso te lo explico, te lo explico. En los albores de League of Legends hace cinco o seis años, cinco años, en Season 1, Season 2, los franceses eran muy famosos por jugar Blitzkamp. Los franceses buenos, los que jugaban bien en el competitivo, ¿no? No, no te rías. Has entrado ahí en la pipiquiña. No, no, esos son vosotros que pensáis que los franceses son malos. Yo no, capa. Era interesante ver a, incluso, si hablas, alguna vez tienes la oportunidad de hablar con los jugadores españoles de esa época, en plan Ocelote, Araneae, Peke, los míticos jugadores de esa época, pregúntale sobre Blitzkamp y sobre los franceses. Y va a ser una charla interesante porque les tenían odio, pero de verdad, de ver a Soaz en la botlane con Blitzkamp y reventar las partidas. No sé por qué, pero eran muy buenos con Blitzkamp los franceses. Ahora que lo dices, hubo una partida, no recuerdo, creo que fue de Fnatic, que ya estaba clasificado para los play-offs de algún split, y jugaron de coña con un Blitzkamp top. Fue Soaz, además. ¿Fue Soaz? Fue Soaz quien jugó con el Blitzkamp top. A ver, el Blitzkamp obviamente ya pierde un poco la seriedad por ser toplane, pero no era malo. O sea, él no es malo con Blitzkamp. No sé, tío, algo tiene Blitzkamp con los franceses. Es así, pero no solo él, o sea, hay más ejemplos. Y es curioso, si alguna vez de verdad tenéis la oportunidad de, yo qué sé, pues en un fanmeeting o algo de esto, de juntaros con alguno de estos jugadores famosos de esa época, preguntadle, porque lo recuerdan con cariño y con odio, las dos cosas. Eran muy buenos. Bueno, pues... Estoy en plan anécdotas hoy, macho. Sí, 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 en plan, vamos. Quentin total, eh. Sí, un poco Quentin este, la verdad. Voy viendo como Quentin, eh, poco a poco en el tiempo ya es imposible, a mí no me sale nada de barba, o sea que no. Bueno, la cuestión es que estamos ya con esta partida decisiva, tanto para Newskill Providence como para Movistar Raiders, de cara a esa clasificación para Gamepolis. Recordamos que Gamepolis será del 21 al 23 de julio en Málaga. Eso es. En el, bueno, el palacio, no sé si es palacio de los, de eventos o algo así creo que es. No lo recuerdo ahora. Es como ferial, el ferial de Málaga, a ti me cuentas, rollo IFEMA. Entonces, bueno, pues estaremos allí para ver, aparte de League of Players, pues todo lo que habrá, ¿no? También de competiciones. Va a ser una fecha interesante. Sí. Desde luego. Yo, sinceramente, es la primera vez que voy a ir. Yo también. Otros años, de hecho, incluso desde Gamepolis me han dicho, pásate y te pasas. Palacio de Fieras y Ingresos de Málaga, técnicamente. O por ahí va yo más o menos. Muchas gracias. Casi, casi. Como todo hoy. Y alguna vez me han dicho que me pase, que está muy bien, pero nunca he tenido la oportunidad. Tengo ganas de ver que se cuece por allí y nada, a ver qué tal. Es que llevo mucho tiempo también con ganas de ir a Gamepolis. Porque ya en su momento, cuando... O sea, yo era muy de Call of Duty. Sí. Igualmente, ¿vale? Eres una... Alguno me va a matar, seguro. O sea, alguno... Ya, ya, ya. Ya te veía venir. Me daba miedo decirlo por si acaso, porque la ibas a colar. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que a mí me gustaba mucho siempre el tema de Call of Duty. Y yo es que llegué a competir. Ah, yo no. No tanto como la edición de no en su momento, pero estuve... Bueno, de hecho estuve en un equipo en el que también estaba Tohore. Ah, ¿sí? Teletransporter. Pues mira. Eso, bueno. Pero en plan, eso es muy anécdota. Yo era muy mediocre en comparación. Bueno, la cuestión es que Gamepolis siempre ha sido como un centro neurálgico, por así decirlo, para el tema de Call of Duty, ¿no? Giants, en sus enfrentamientos contra Payne en ese momento, que era, vamos, el equipo como el Madrid, el Barça. Era el clásico, ¿no? De toda la vida. Pues en Call of Duty en Gamepolis era lo mejor que podía pasar durante todo el verano, ¿no? En cuanto a eventos se refiere en LAN. Así que, pues bueno, Gamepolis tiene como eso que mola mucho, ¿no? Que va mucha gente, además. Me han dicho que puedan llegar a ver, no sé si, esta cifra no sé si es cierta, pero 60.000 personas. En la totalidad del evento es 60.000 personas. Mucha gente allí, ¿eh? Es mucha gente. O sea, yo he visto fotos del escenario de LOL, del main stage, creo que es de Gamepolis, de, o sea, que tú ves a la gente y dices, esto no se acaba. La cifra en plan de 4.000 personas viéndolo tranquilamente. ¿Y tendremos allí una especie de calita así en plan playita reservada para casters y cosas así? Estaba diciendo que sí con la cabeza, ¿sabes? Eso ya no lo sé, ¿eh? Eso ya no lo sé. Pero va a estar muy interesante Gamepolis. Así que chicos, ya sabéis, si queréis os podéis meter en la página web de Gamepolis e informaros un poquito de todo lo que va a haber, aparte de las L Masters de League of Legends. Y oye, por supuesto, si queréis venir a disfrutar con nosotros, estéis más que invitados, por supuesto. Y os diría que os apuntaréis a otro clasificatorio para intentar ir compitiendo, pero señores, estamos en el último, en el tercer y último clasificatorio de este L Masters Gamepolis 2017. Y estamos además en la semifinal. Esto quiere decir que, de momento, la final no es tan importante desde el punto de vista de la competición, porque los dos que jueguen la final ya estarán clasificados, así que será el mejor de uno. De todas formas, obviamente, os lo traeremos aquí. Pero estas semifinales son al mejor de tres. Cambiamos un poquito el formato, estamos al mejor de tres, se permite un error por equipo y vamos a ver, porque digamos que el mejor de tres está orientado para que gane el mejor equipo. Porque un mejor de uno puede pasar cualquier cosa, pero en un mejor de tres es raro que pierda el equipo que es mejor. Así que aquí hay que demostrarlo, señores, Movistar Riders, contra Providence y empezamos, señor Senniky, con ganas de ver también qué pueden hacer Ibanetics y Kirill contra su ex-equipo. Efectivamente, Keireth, comenzamos con un partido ya, como veníamos hablando un poquito antes de la fase de Pissimans y demás, bastante interesante en cuanto al salseo que podemos encontrar tras el partido, por el tema de Ibanetics, de Kirill también, ex-jugadores de Movistar Riders. Y desde luego que, bueno, pues tendrán ganas de revancha, más que de revancha de demostrar que quizás su nivel era el que tenían y merecía la pena que estuvieran en Movistar Riders. Igual no, igual sí, lo van a demostrar hoy. Bueno, hoy lo que tienen que hacer es demostrar que pueden jugar lo mejor que puedan y que si pueden jugar mejor que el rival, pues es que ya está. A nivel personal siempre va a ser satisfactorio eso cuando has salido de un equipo. Pero bueno, también puede ser algo que te distraiga, así que nada, tienen que estar tranquilos, tienen una línea fuerte, con buen jarraseo de Lulu. A partir de nivel 6 pueden tanto escapar con los saltos de Tristana como usar el ulti en el caso de que un pick cante coja, así que mucha tranquilidad. Y arriba Mikilu que está buscando intercambios constantes contra Rubio, que está jugando un pick muy estándar como puede ser este Shen. Sabemos que Renekton es muy fuerte en línea, recupera mucha vida, tiene buenos jarraseos y además con el paso del tiempo ha ido mejorando y no escala tan mal, ¿eh? ¡Ay, madre mía, qué paliza sobre Kiriel! ¡Debería de caer la Lulu! ¡Qué bueno el prender! ¡Y madre mía, Tritz! ¡Va la llamaracito! Se la lanzó de... Y Beritis ponen hacia atrás rápidamente. Y madre mía, Kiriel, cómo se ha quedado, ¿eh? Vaya paliza en un momento. Ha tenido que gastar tres hechizos de invocador entre los dos, algo que no han hecho. Los chicos de Movistar Riders. Cuidado con estas cazadas por parte de Tritz. Y tenemos gank arriba. ¡Ojo, Mikilu, que se flasheaba, pero le enganchaban rápidamente! Stun sobre el coupé de Gracie, finalmente primera sangre para el de Jungla. Ha sido un poco extraño porque el flash de Mikilu ha sido bueno, porque él lo que hacía era prever la jugada, preveía que Rek'Sai iba a flashear a buscar el knock-up. Ha metido el knock-up. Pero le ha dado el knock-up en el extremo, en el mínimo, en el último punto en el que podía darle. Y eso al final ha sido su muerte. Yo creo que si no, se podría haber salvado. No ha estado mal la previsión, pero la ejecución no ha sido... Pero no hemos visto knock-up como tal, ¿no? O sea, la animación del knock-up. Sí, sí, ha sido knock-up. ¿Ha habido knock-up? Ah, vale, vale. Sí, sí. Hoy yo me la he perdido. Ya te digo, ha sido en el extremo de la animación de Rek'Sai. En el extremo de lo que sería el área de efecto, justo ahí le ha dado. Una pena para Mikilu. Pero bueno, Coup de Grace lo va a agradecer. Tampoco se va a ver con este teleport llegando muy rápido a línea en problemas. Y date cuenta de lo que está ocurriendo. Mikilu no tiene flash. Se va arriba y pusea. ¿Esto qué quiere decir? Que sabe que le van a gankear. Pero hay una sorpresita en el arbusto. Se lanza rápidamente Coup de Grace. Y ojo, porque Rubio podría caer. Se va a llevar la sangre. No, qué bueno el destello. Mikilu que debiera decaer. Coup de Grace se gana el 2 para 1. Y cae a manos de giro. ¡Vaya error! Oye, qué bonito me ha quedado lo de la sorpresita ahí justo, ¿eh? Lo han planeado. Y cuidado, que tenemos acción abajo. Y un Etis que saltaba la bombita sobre el Last Wolf Street. Que está muy pesado con los ganchos. Y lo que os comentaba. Lo de Mikilu ha sido un baiteo de manual, ¿vale? Ahora ya hablando claro. Estaba esperando giro en el arbusto. Lo que pasa es que yo creo que se ha pegado más susto del que pensaba. Porque Mikilu no es tan duro, ¿no? Y, pero bueno, al final Coup de Grace se ha escapado. Podría haber sido una doble. Pero bueno. Buena kill de giro. Buena baiteada arriba. Bien planeado por parte de Movistar Riders. Mientras tanto, veamos por fin a este corki medio, ¿no? Para el equipo de New Skill Providence. Y la verdad es que, bueno, está sufriendo un poquito contra el Kasavin. O Kasavin. Como queráis. Kasavin. O Kasavin. ¿Cómo ya? Como queráis. Hay tres formas de decirlo. Vosotros elegís. Le decimos casa, si no. Bueno. No debería ser. Uy, espérate. ¡Oh, el bracito! ¡Qué bueno! Y el salto que llega por parte de Ivanetics. ¿Por qué es Tristana? Porque si no. Enrabiada eso, eh. Es que si no está en el pozo. Si no fue la Tristana. Pero bueno. Ha funcionado bien al menos esta vez. Y están sufriendo, eh. 40.000 y 75. No está perdiendo mucho Ivanetics. Pero parece que se van a ir. No creo que les vayan a dejar, sinceramente. No creo que se vayan a ir tan fácil. Y las Wall Street metiendo una presión brutal. A ver si baja Coup de Grace o qué ocurre ahí. Pero bueno. Bueno, comentabas lo de la calle central. Hatrix no debería tener un emparejamiento demasiado fácil tampoco. O sea, quiero decir. Corki tiene el rango para pegarle todos los otro attacks que quiera. Si lo planea bien, la Q se la va a llevar, obviamente. Y le va a hacer daño. Si Kasadin se pone a melee, le va a hacer mucho daño a ese Corki. Pero mientras mantenga las distancias y vaya castigando con la Q. Y además ahora que va a tener el brillo. No debería tener tanto problema. Pre nivel 6. Ahora está nivel 6 Kasadin. Tampoco él debería tener problemas. Fíjate ya, los taladeos por parte de Mikilu tampoco son del todo favorables. Sí que es verdad que degasta al Shen. Recupera bastante vida a Mikilu. Pero aún así ya ese Renekton empieza a perder eficiencia. Mientras tanto, bueno, pues... Muy pronto todavía, ¿no? Pobre Renekton. Todavía. A ver, cuando llega a nivel 6 sí que es verdad que tiene también ese subidón, ¿no? Pero aún así, fíjate cómo Rubio se puede proteger muy bien con Shen. Sí, no. Si es que al final Shen es un pick muy sólido. No creo que vaya a tener problemas del uno contra uno. Lo único que está intentando Mikilu es tenerlo bajo torre para que pierda minions. Cualquier... Un minion que pierda es una ventaja. Tú fíjate que ahora, por ejemplo... Bueno, ese se lo ha hecho. Pero son 4 minions arriba. Pues en la siguiente oleada le rasca 2. Pues ya son 6 minions arriba. Y así, todo lo que pueda sacar Mikilu es bueno. Pero vamos, matarlo me parece complicado. Es que Shen es muy duro en línea. Oh, Hatrix. Inicia rápido sobre Godan Hippie. Uy, le ha llegado el slow de Lulu, ¿eh? Y ojo, Hatrix. Que se va a tener que flashear. No, salió con la R. Sí, perdón. Y te iba a comentar. Dragón de... Dragón de nube. De primeras. ¿Cómo se nota que es el primer partido? Sí. Bueno, vamos a ir escalando, hombre. El primer partido. Y el dragón de viento pues a la gente no le gusta. A mí tampoco me gusta. A vosotros os gusta. A nadie le gusta el dragón de viento. Pobre dragón de viento. Y cuidado con la rotación aquí. ¿Cómo que pobre? Pobrecito, hombre. Tampoco a culpa suya. O sea, viene Tritz. Quiere buscar el ganchito sobre el club de Grace. Y buscaba el knockout sobre Rubio. El knockout, perdón. Sobre Rubio. Para después cogerle. Pero lo cogerá primero. No hay de aquí. No hay nada allí. El tema es que la stonea y le tiran la torre a la vez. La rotación de la bot. Y mientras abajo los otros tienen que hacer lo propio. Y Benetix y Kirill tienen que pushear. Además, las bombas de Tristana vienen genial para tirar la torre. Pero bueno, buen movimiento de Movistar Riders. Hubiera sido mejor si se hubieran llevado una kill. Pero sigue siendo bueno. Y aún así, cuidado porque igual... El equipo de Newskill Providence no puede sacar esta torre de bots. Sí que es verdad que van a pasar de ellos directamente el equipo de Movistar Riders. Y se van a presionar esta torre de Tier 2 del carril superior. Cuidado que se la llevan. Pues si siguen forzando así, desde luego que llega la oleada también ahora. Y tienen tiempo de sobra. Pues todavía, fíjate. La torre de Tier 2, eh. Newskill no ha podido tirar... Perdón, Providence no ha podido tirar todavía la torre de Tier 1 de la Boldain. No sé cómo está esa torre. Pero si mi kill hubiera tenido el teleport un poquito antes. Podría salvarla. De hecho, si podría tirar teleport... Es que no sé. Si está muy, muy tocada, como no la estamos viendo. Si le quedan un par de auto-attacks, pues obviamente no. Mira, ha dado tiempo de tristar un auto-attack. Dos auto-attacks. Tres. Pues tenía bastante vida. A lo mejor estaba justo en el 30%, eh. No sé. Tenía pinta, la verdad. Pero bueno. Han optado en vez de utilizar ese teleport en... En... Volver a casa. Rotar a la calle central. Buscan el castigo. De hecho, parece que van a seguir. Mientras Tritz esté por la zona, tienen que tener bastante cuidado. Pero bueno, ya parece que van a desmontar otra vez las líneas. Torre por torre. Así, la torre de tier 2 ha sido claramente beneficiosa para Movistar Raiders, que se pone por delante en oro. ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva el Tritz! ¡Tritz el francés! Le vamos a llamar. ¡Qué miedito da Tritz con el Blitzcrank! ¡Madre mía! Blitzcrank... ¡Bum, bum! ¿Cómo que bum? ¡Bum, bum! Por el... Por la skin. ¿Ah, se llama bum, bum la skin? Sí. ¿Sí, no? Yo qué sé. ¿No lo sabes, tío? ¿En serio? No. No sé cómo se llama. ¿Me estás hablando de que hay franceses que juegan bien a Blitzcrank y no conocen las skins de Blitzcrank? ¿En serio? ¡Pero no los nombres! ¿Qué? Para mí una skin es la de... ¡Pero no tiene nombre! ¿Sabes lo que te digo, no? Para mí la skin se llama así, vamos. Esa es la de Talleres Piltover, me parece. Madre mía, es que de verdad. ¡Oye, estás muy técnico! ¡Qué grande! No me esperaba para nada. Es la que más me gusta, ¿a ti no? Es que la de Blitzcrank también me gusta bastante. Rollo así, Robo Futurista. Sí, es verdad. Esa ya sé cuál es. Esa sí sé cuál es. Es muy rollo ahí. Sí, es verdad. Esa sí cuál es. Si le hacemos una comparación, pues, por ejemplo, en Overwatch está Lucio. Lucio tiene una skin que sale como un robot blanco así muy chula también, que podría ser postprimo hermano de Blitzcrank. Pero vamos, sin más. También es francés Lucio, no tiene mucha cara. Bueno. ¿O sí? Bueno, ¿por qué no, eh? Cuidado con Lasgos aquí, que hay cazada a Nocap y llega a Triss para intentar echar una mano. El ulti que la hace invulnerable, no hay daño suficiente, eh. Sale con el flash, un toque. Y el que termina cayendo, Scoop de Greyseniki. ¿En serio? Madre mía, Las Wolves. ¡Qué bien! Lo acaba de hacer, era de carry. Y el equipo de Star Wars se inicia rápidamente sobre el bueno de Corki. Y debería de caer Godan Triple, que se va a por Last Wolf. Kill para Corki. Sale rápidamente a zona de peligro. Un juego con Hatrix, se lanzaba sobre él. Y debería de acabar con el Corki. Kill para Hatrix. Va por Kirill. Y no llega tampoco el hit para acabar con su vida. Rubio, que se llama Batrix por delante. Vemos también que va a por Hatrix ahora. No, no, no. Se va a quedar en eso. Porque además tiene el rojo Casadin, si no podría haber forzado un poquito más ahí. Pero bueno, vaya intercambio en esta botlane. Cómo entraba a giro con ese flash pechazo a través de la pared brutal. Y Van Etis que intenta defender como puede esta torre. Mikilu que no quiere acercarse. Bomba sobre él. No va a poder castigar. Está viniendo giro por la parte de abajo. Fijaros en el minimapa. Pero no creo que vayan a buscar el tower dive. Está llegando Coup de Grace también a esa calle central. Que era el primero en morir en esta jugada. Llega Hatrix con la línea. A ver si puede. Porque Rubio está muy tocado y no es tan duro. Podrían saltarle. El castigo, como veis, tampoco es demasiado. Nada. Al final no hay nada más. Empieza la partida calentita. Igualada, además. Empieza bastante interesante. El Ashwolf que fue jugador de... ¿De W System puede ser? Ahí me pillas. O del Valencia. Es que no recuerdo ahora. Me suena que era naranja el equipo. Fíjate. Y vemos aquí la Valkyria que llega por parte de Godan Hippie. Va por Hatrix. Ojalá que llegue también ese Kasadin. Se va a escapar rápidamente. Puede aparecer Hiro que están baitando un poquito al Corki. Lo acaba de ver con esa visión que tenían en el Tribus. Y Hiro que se va a meter con el barrigazo. Llega el stun. También puede llegar el brazo de Tritz. Pero no hace falta para que se lleve a Hatrix la kill. Ha cometido un error aquí Godan Hippie bastante grave. Y es que ha buscado un trade viéndose muy superior contra un Hatrix que tiene azul. Así que aunque lleve ahí media hora va a seguir teniendo mana. Y no solo eso. Sino que la oleada de minions estaba a favor suyo. Le han castigado muchísimo. El 50% del daño del trade inicial y luego un poquito desgaste han sido los minions contra Godan Hippie. Y obviamente luego la baitada entre comillas se la ha comido porque tampoco mucho. La tira un cohete hacia atrás, una Q, pero Hatrix lo ha hecho perfecto. Y estaba llegando Hiro que le ha dado un muy buen pechazo. Sin tener ulti tenía confianza para entrar. Creo que ha sido... El error inicial ha sido buscar un intercambio en esas condiciones. Aunque Kasadin tuviera menos vida no era favorable para él. Y Tritz, qué dolor de cabeza, ¿eh? De momento con el Blitzkamp solamente el hecho de que aparezca ya te pone como nervioso, ¿no? Intentando esconderse del brazo, ¿eh? Te gusta poco, ¿eh? Te gusta poco. No, no, no. A ver, me parece un personaje muy divertido, ¿no? Para jugar. Y el hecho de que esté, pues eso, te tiene como siempre como muy con nervios, ¿no? De evitar siempre el brazo porque te puede llegar y enganchar y ya la lías. Y cuidado con esta persecución, Seniki, porque los traders le están saliendo bien a Rubio y... Como le llega el Taunt ahora se lo carga, ¿eh? Y viene Rexha, y ojo que bueno el Taunt. Mana por mi kilo que activa la definitiva. Y ojo porque se lo van a llevar. Kill para Rexha y TP que llega por parte de Hatrix. Uy, madre mía, que tiene sobre Rubio. Qué bien también. Llega la R. A ver cómo la tira. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Ahí está. Kill para Hatrix finalmente sobre Rubio. Otra R. Coup de Grace que intenta escapar lo más rápido posible. Uy, y Flash. Flash, perdón, por parte de Rexha y se va a escapar de Hatrix por bien poquito. Sí, ya no era rentable seguir persiguiendo ahí. Se da la vuelta ese Kasadin, pero lo ha hecho muy bien en uno contra dos el Teleport, que ha estado muy bien. Y fíjate que yo pensaba que quizá iba a llegar ya demasiado tarde. Obviamente iba a haber kill. Y si no llega a haber ahí nadie más, solo Rubio y Mikilu, ojo, porque le habría matado Rubio, seguro. Incluso con el ulti habría dado igual. Yo creo que le habría terminado matando. Cuidado con esto si te cambien porque tiene menos farmeo. Y mientras tanto, el resto de Movistar Riders buscan el objetivo grupal y se van a hacer el Heraldo, el Zidane de la Grieta. Aquí lo tenemos. El Zidane de la Grieta, macho, muchas gracias. Lo seguiré diciendo durante un tiempo hasta que me llame en pesado o algo. Pues Heraldo que va para los chicos de Movistar Riders. Movistar Riders que tiene la oportunidad después de tres clasificatorios completos de conseguir una plaza para jugar en estas finales en Gamépolis. Sí, es un todo, nada, ya, porque lo han intentado durante dos ocasiones y no lo han conseguido. Quiero decir, es la última bala. O lo haces aquí o no lo haces. Y estoy seguro de que quieren participar. Han jugado contra G2 Vodafone en las semifinales del primer clasificatorio. En cuartos de final la semana pasada encontraron a G1 en Soledad de Brave. Y ahora, bueno, pues tienen a Providence, que yo creo que mejor oportunidad que esta. Claro, esta es la mejor oportunidad porque juegan con el que es presumiblemente de esos tres equipos que hemos dicho que han jugado. El peor de ellos, ¿no? Pero al final, quiero decir, si quieres ganar, tienes que ser mejor. Y si quieres ser mejor, tienes que ganar a G1 en Soledad de Brave. O sea, si vas allí, vas a tener que ganarles a esos. Entonces, es importante para Movistar Riders. Obviamente, es la última bala, la aprovechamos y se intenta ir. En este caso, para ellos. Pero bueno, tienen que ir con la mentalidad de que hay que ganar a esos equipos contra los que han perdido previamente. El partido que se nos va ya al minuto 15. Vemos que hay una diferencia de aproximadamente unos 4.000 ahora exactos de oro. A favor de Movistar Riders en el lado rojo. 4-5 en el marcador para el lado rojo. Y bueno, pues 4 torres frente a una que lleva el equipo de Providence. Ahí tanta ventaja de oro, ¿no? Sobre todo. Claro. Es que la sensación que siempre da en este tipo de torneos, donde vemos equipos muy dispares, con muchas mentalidades y formas de jugar distintas, la sensación y el factor común que siempre da es que el equipo que busca los objetivos grupales antes gana. A no ser que haya una diferencia espectacular, en cuyo caso alguien puede ganar la partida, matando simplemente a todos los rivales muchas veces. Mira Hattix. Hattix que se cara a Rubio. Aparece rápidamente Giro, que quería meter el barril lo más rápido posible. También explosivo para que interese a Rek'Sai de por medio. Y kill para Trich con esa definitiva. Rek'Sai que se lleva el stun, también el knock a poco. Ojo, porque se lo puede llevar Trich por delante y llega el bracito. Y ahí está el brick. Hattix para Hattix finalmente. 4-7. 4-0-2 para el bueno de Hattix y Trich que ya se empieza a meter en el arbustito para buscar al Corki. A Godan Heap y limpia rápido. Bueno, limpia de la dejo a Corki, pero llega ahí. Y Zidane. ¡Pum! Ahí está la torre. El cabezazo. Hay que tirar al Materazzi. Como sea. La torre tier 2 que se queda tocado. El ganchito queda contra el minion. Cuidado con el giro. Bueno, el giro no tiene ulti, pero la torre tier 2 está lista, Seneky. Y termina cayendo. Quinta torre para Movistar Reds contra una iniciación. Uf, van a estallar aquí. Y el llegase a mantenerse unidos que le da la vida al support de New Skill Providence. Y mientras tanto, el equipo de Movistar Reds que desiste con esta presión en el carril inferior, continúa Mikilu en el carril superior, limpiando rápido la oleada y dejando esos minions porque sabe que va a venir a defender el equipo de New Skill Providence. Bueno, pues la partida parece claramente decantada. Minuto 16 es demasiado pronto. Los chicos de New Skill Providence que están un poco encerrados en su base. Veíamos la acción abajo donde, no sé, Rubio me daba la sensación que pensaba que era más duro de lo que realmente era porque parecía que estaba ganando tiempo en lo que Cup de Grace llegaba. Buscaban un 2 contra 2, pero el caso es que ha muerto tremendamente rápido. Cuando Cup de Grace ha entrado, ya estaba vendido, estaba solo. No ha aguantado Sesen lo suficiente y era muy complicado. Además, Tritz está muy atento. Una cazada más a la huida de Rek'Sai. Y bueno, la única pena es eso. Lo que comentábamos al principio, que a nivel grupal están jugando muy bien, pero los objetivos en cuestión de dragones han sido muy malos porque el dragón, obviamente, de viento no les va a servir tampoco para mucho. Pero han sabido utilizar el heraldo, lo veíamos ahí abajo. Han dañado muchísimo la torre de tier 2. Y no sé, me está gustando nuestra redis en esta partida. A ver qué tal. Van aquí entre 3 y giro en cabeza, buscando iniciaciones. Y vamos a ver a las guafas de más daño cada vez. Te iba a preguntar, en el tema de la build de Shen, vemos el Tiamat de primeras y va por capa de fuego solar. Esto le está ralentizando un poquito la build a Rubio. Sí, pero al final, a ver, el problema... Yo, más que ralentizar la build, lo que creo es que la partida va demasiado rápido para él. Porque, sinceramente, es verdad que normalmente con una de las dos sueles tener suficiente puseo de líneas, pero Mikilu te va a pusear la línea muchísimo. Porque si ya el personaje pusea muy bien, aparte, va a llevar Tiamat. Entonces, Shen necesita armas para aguantar las oleadas como sea, porque si no, le cuesta mucho. Pero vamos, ya te digo, lo que está pasando en esta partida es que está pasando por encima de Shen. Va demasiado rápido para él. Sí, en cuanto al tempo. Es que tú fíjate, estamos, claro, es que están fuera del tempo. Tenemos 18 minutos y tiene 120 minions. El farmeo en general de esta partida no es especialmente bueno. Al margen de top y mid de Movistar Riders, no es espectacular. Porque, bueno, 150 minions de Last Wolf a minuto 18, estoy seguro de que él pueda hacer mejor eso, ¿sabes? Cuidado con el túnel, se queda el club de Grace vendidito. Se va a escapar con el túnel, al menos lo intentaba. Llega también a esa definitiva por parte de Tritz. Se queda muy tocado el jungla del equipo de Providence. Continúan ahora con el asedio hacia la torre de Tier 2 del carril central. Y vemos como de momento lo pueden defender realmente bien. Continúa el equipo de Movistar Riders. Y de momento, bueno, pues no pueden meter más presión a esa torre. Bueno, pues vamos a ver porque la torre está muy, muy tocadita. Le queda poco tiempo de vida. Y aquí nadie se va a casa. Los chicos de Movistar Riders que siguen metiendo caña. Podría haber ganchito. Intercambio abajo mientras tanto entre Renekton. Y ese rubio de la torre que cae. Tenemos iniciación sobre el carry. Tira el ulti invulnerable. Desaparece de la zona. Y Movistar Riders que como vino se fue. No hay más problema. Gundam Hippie que recibe la mitad de la vida en cuestión de daño por parte de Hatrix. Pero el objetivo se enrique está completado. Otra torre de Tier 2. Era la última. La diferencia en oro. Escala a los 8k. 8.000 de diferencia en 19 minutos. La verdad es que es una cantidad ya a tener muy en cuenta. De cara a un posible cierre de partida más o menos rápido, ¿no? Por parte de Movistar Riders si se lo plantea. Sí, bueno. Yo creo que estamos en el momento adecuado para ir al Nashor. Sin más. Eres suficientemente fuerte. Blitzkamp va a zonear muchísimo. Ahora mismo tú imagínate. El equipo de Movistar Riders dentro del Nashor. Y Blitzkamp dando vueltas por fuera. Con suficiente visión. Y diciendo, venga, acercaros el que queráis. Coges a uno. El resto de equipos da la vuelta. Sí, porque tiene movilidad de solo. Es lo que estaba mirando yo ahora. Es que es eso. Chaya, Kasadin, Renekton, Kragas. El Renekton te salta. Te mete un stun o Giro te tira un barril. O lo que quieras. Y si quieres, pues te flasheas y te vas. Y ellos siguen haciendo el Nashor. Entonces, si ganan el posicionamiento de esa zona. Que fíjate que ya se está dirigiendo Tritz por ahí. Está perfecto. Mientras tanto, mantén a mi Kilo abajo. Sabes que es mejor que Shen en este momento de la partida. Porque le saca un montón de minions. Y sabes que le puede matar. Y como mínimo, va a pushear. Y sabes que tiene teleport. Tienes toda la información de la partida. Y tienes el plan. Solo tienes que llevarlo a cabo en la total ventaja que tienen ahora mismo. Pues la partida que avanza tranquilamente. Y desde luego, que bueno, pues... Bueno, viendo a Movistar Radio, es bastante tranquilos. Con mucha calma. Es que es lo que... Están cómodos en su ventaja. Saben que ahora mismo Hatrix está muy fuerte. Va 4-2-0 al final. Ha estado en 6 de las 7 de su equipo. 4-2-2. Perdón, 4-2-2. No ha muerto todavía. Le he matado dos veces antes de tiempo. ¡Ay, pim! A la nuca. Y están muy cómodos. Tristana es lo único que salva un poco a este equipo. Y Corki. Pero porque el farmeo que están manteniendo es mejor. Hemos visto como realmente en esta etapa un poco más pasiva han mejorado los farmeos. Porque antes no eran tan buenos. A minuto 21, 190, 200 minions que tiene Hatrix están muy, muy bien. Considero que Last Wall podría tener un poquito más. Pero bueno. Al margen de eso, se están recuperando. Y eso siempre es bueno. Y es la única buena noticia que tienen los chicos de Providence. Es confiar en sus dos carries, intentar que Shen se haga más duro y confiar en un buen ulti de Lulu. Pero necesitan que Movistar Riders se equivoque. Porque si no, con simple acierto, ellos no van a poder levantar una partida en la que están tan por detrás. Y mientras tanto, el equipo de Providence, quitando algo de visión que colocaba el support de Movistar Riders... Están buscando la cazada. Sí. La bite de Ita. Fíjate, Hatrix, ¿eh? Sí. Se parece que está feca, pero no. Lo que pasa es que es muy obvio, ¿sabes? Mira, ya que van a por Qt de Grace, que debería de caer de forma eminente. Kill para Hero. Llega también el TP de Mikilu. Van directamente a por el bueno de Kirill, que va a caer. Kill para Last Wolf. Trich, que se flasea. Va por Godan Hippie. Puede llegar a la brazo por Imanetics. El puño que llega. También el bracito. Madre mía. Vaya cadena de CC, que acaba de caer. ¡Uy, Jotix! ¡Ojo! Porque entraba por el flaco, acaba con Tristana. Kill también para Mikilu, que acaba con el bueno de Godan Hippie. Van a por la torre, que abre la base del equipo de Newskill Providence. Y esto, señores, tiene pinta de que va a ser también inhibidor para el equipo de VistaRiders. Pues inhibidor para ellos. Y de momento, no sé, la jugada ha estado perfectamente hecha. Hemos visto como Mikilu entraba con una furia en medio del todo. El teamfight con ese Renekton tan poderoso. Y poca historia. Teníamos a casa de inquieto. Y decías tú, parece que está FK. Está FK, está FK. Ese baiteo no iba a ser suficiente, pero simplemente el hecho de que tengan que ir a la zona obligados para que VistaRider no se haga el Nashor, pues con un Blitzcrank y con la capacidad que tienen de iniciación, les vale. Lo han utilizado bien, han hecho un muy buen teamfight. Y yo creo que esto debería ser prácticamente GG ya, porque a minuto 23 estamos hablando de ya una diferencia de... Es que tú fíjate, que son 12k de oro a minuto 22. Es prácticamente imposible. Vemos como Hatrix entra sin ningún problema en la backlane de Newskill Providence y hace estragos. Ha saltado contra Ivanetics y lo ha borrado del mapa totalmente. Y no sé. Creo que esto va a ser el 1-0. Me gustaría ver la siguiente partida un poquito más igualada. Bueno, esto no ha terminado todavía, ¿vale? No ha terminado, que quede claro. Pero yo creo que la cosa va a acabar. Y vamos a ver si tenemos un poco más de igualdad aquí en adelante. Pero bueno. Bueno, Hatrix le ha sentado bien a nuestra raidez. Aunque yo creo que si hubiera estado Butsu aquí también le habría hecho un buen papel. Imagínate, una Leblanc aquí de Butsu estaría bastante bien. Pero bueno. Es que fíjate, esto es un problema. Si tú saltas y solamente por saltar esa Lulu tiene que obligarse ya a tirarse el ulti a sí misma. Es que ya es una ventaja brutal. En el próximo tiempo de cooldown del ulti de Lulu, cualquier teamfight va a ser una desventaja espectacular. Antes decías, ¿no? En ese momento en el que Hatrix estaba como AFK, entre comillas. Yo creo que estaba diciendo la giro. Inicia, tío. Inicia. Inicia. Yo creo que era que estaba esperando a que Hero directamente se tirara. En plan... Puede ser. Es que tienes que hacerlo, ¿sabes? ¡Uy! ¡Etritz! Madre mía, vaya brazo. Llega también el tonel por parte de Hero y va a caer. Kill para Last Wolf. Los super minions que llegan mejorados por ese buffo de Nashor. Madre mía, qué paliza de Last Wolf a Rubio. A Last Wolf no le importa forzar porque sabe que va a ir recuperando vida poco a poco. Abajo vemos a los chicos, vamos a estar desentrando. La torre que va a ser de mantequilla para ellos. Ellos inician y pasan de la torre, saltaba a giro. Está loquísimo. Miki lo intercambiando con Coop de Grace. Y mira, Tritz. ¡Uy! Qué cerquita estuvo de coger a Tristal. A la torre que cae, segundo. Inhibidor. Solo queda el de la calle central. Esto va a ser... Y tiene pinta de que no va a hacer falta, ¿eh? Que ir es. Ya, es que es eso. Van a buscar la base directamente. Van directos a por la primera torre del Nexo. Se dan la vuelta, se giran. Quieren terminar con el carril central. Ahí está esa torre que caía. Para cinco segundos que tardan, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Con el buff de Nashor también tarda muy poquito. La presión que va a llegar es tremenda. Va a comprar las últimas cosas y se va a volver al instante. Y fíjate el palizón que cae ahí. ¡Uf! Por la Valkiria, ¿eh? Ese gancho... Se ve bastante largo. Se ha visto ahí muy... Muy alargado. Bueno, teníamos ahí... Esa Valkiria, como comentabas. ¿Han llegado a hacer alguna vez el combo de Thresh con Blitzkrain? Sí. Anda, que me lo cachondeo con eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso lo llegaron a cambiar, me parece, ¿no? En algún momento me parece que lo llegaron a cambiar. No me acuerdo. O hicieron que fuera más difícil hacerlo. No me acuerdo por qué. Algo me suena. Hombre, era el gancho de Blitzkrain, ¿no? Cogías la linterna de Thresh... Sí, sí. Y a Thresh se movilizó atrás. Entonces te llevabas como... Te lo llevabas muy lejos. Vamos, medio mapa. Sí, sí, sí. Era muy divertido intentarlo, la verdad. Y luego también sacaron una de estas con tankens. Ah, ¿cuál? Creo que eran los 3 o algo así también, que se iban más lejos todavía. Ah, bueno, claro. Era una movida muy chunga. ¿Tankens se come al enemigo? Puede ser, puede ser. Sí, y lo escupía para atrás. O sea, le llevas el enemigo a tankens para que se lo coma desde lejos. O sea, gancho de Blitzkrain, farol de Thresh, se lo come tankens y te pidas. Tal cual, ¿sabes? Algo así había también con el tankens. Pero puedes usar... No sé, no sé. O sea, yo sé que... O sea, si te ibas lejos con el Thresh-Blitzkrain, con esto ya era en plan de... Pero puedes usar el ulti de tankens con un enemigo comido. No. No se puede. Eso no, creo. Eso no puede. No se puede. Pero si coge... Bueno, vamos a ver la pelea para que Ruy inicia rápidamente. Llega también el knocka por parte de Kup de Grace. El Zonya es de Hatrix para no morir. Y de momento se va a poder escapar. Kup de Grace que caía a manos precisamente de Hatrix. O sea, también la kill sobre Lulu. También caía Tristana. Ojo a Goddan Hippie. Definitiva de Last Ball. Se rellevan por delante a Goddan Hippie. Cae también el bueno de Rubio. Doble kill para Tritzkrain. Con el Blitzkrain. Y va a ser GG Wellplay. Primera victoria para el equipo de Movistar Raiders frente a Newskill Providence. Movistar Raiders que firma la primera victoria en este mejor de tres para clasificarse. Es ASL Masters 2017 Gamepolis. Y de una manera demasiado contundente. Digamos, ha sido fácil para los chicas de Movistar. Sí. Hatrix yo creo que es el jugador a destacar. Pero vamos, un Kassadin tremendo. Estás empezando a emocionarte con Hatrix en Movistar. Te ha gustado el cambio. Sí. Al final. A ver, a mí Hatrix es que ya te digo. Es que tengo un muy buen recuerdo de él. Ha jugado muy bien. Y Tritz también con el Blitzkrain. Sí. Hay que reconocerlo. Es que ha sido una partida buena en general de Movistar Raiders como equipo, te diría. O sea, podemos destacar los ganchos de Blitzkrain. Podemos destacar Kassadin. Podemos, mira, por cierto, Pamol School ya ha ganado también su partida. Me imagino que empezarían un poquito antes. Contra Arctic. Contra Arctic, ojo. Hay que estar la cosa cada vez. Esto es un mix, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, que Pamol School es un mix. Sí, pero bueno, es un mix de gente que ha jugado junto mucho tiempo también. Me explico. No es Arctic Gaming que es un equipo ya organizado. O sea, que es un equipo que puede fichar también para dedicar a las finales de Seremasters. Y también con ellos el equipo de InserClub, el de Diamond con Adri. Eso es. Y el Oden, The Coach. Los equipos esperando a alguien interesado, digamos. Que les quiera optar. Eso es. Pero eso, de momento, bueno, pues el blaket actualizado es 1-0 para Pamol School. Frente a Arctic Gaming, el equipo de Riedel y compañía. Movistar Riders que se pone también en cabeza 1-0 frente a Newskill Providence. Esto en cuanto a las semifinales que tenemos en el tercer y último clasificatorio de Seremasters de League of Legends. Están jugando esas dos últimas plazas de cara a las finales presenciales en Gamepolis, en Málaga. Y bueno, pues todo o nada. Todo o nada. Y la primera vez que está en la vista de Movistar Riders, por hacer un poco de recapitulación de la partida. Me ha parecido una partida muy bien hecha en conjunto. O sea, podemos hablar de los ganchos de Tritz, que han estado muy bien, ha estado muy acertado y ha sido muy pesado. Tanto en fase de líneas como fuera. Podemos hablar de Kasadin, podemos hablar de lo que queramos. Pero al final, a mí lo que me ha quedado claro es, ¿cuándo hay que hacer Heraldo? Heraldo, lo usamos, Torre Tier 2. Se han llevado en la rotación que han hecho arriba una Torre Tier 2 y tenían hasta ganas de ir a la Torre Central. Se han castigado un poquito. No han tardado demasiado en... O sea, las Torre Tier 2 han volado. Nashors, dragones, aunque no fueran importantes, les tenías haciendo el dragón de viento. Me gusta el trabajo en equipo, en esta partida, más que destacar una individualidad. Te iba a decir, Shot Caller del equipo, ¿quién crees que puede ser? Pues no sé ahora mismo quién es el Shot Caller del equipo en esta red, la verdad. Es que a mí precisamente es algo que me interesa mucho siempre, ¿no? Porque es un jugador que también hay que destacar, que lleva todo el peso de la partida. A ver, con los cambios de Tritts y de... Y de... ¿Se me ha ido el nombre? De Hat-Trix. Son jugadores con mucha experiencia, pero ahora mismo no sé quién estará haciendo el Shot Caller, la verdad. Yo imagino que... O sea, se supone que... O lo normal, lo lógico, suele ser el support quien lleva... Sí, bueno, el support... Más o menos el peso. El support y el jungla suelen ser los jugadores que más capacidad de Intel puedan tener, por así decirlo. Pero bueno, el support quizá no tiene la responsabilidad de estar farmeando, de rastrar a otro jungla. Es el rol quizá más adecuado para eso, ¿no? Y tenemos ejemplos brutales como, yo qué sé, Yellow Star, así que se me pueda ocurrir y cosas así que hay a montones, ¿no? Pero la verdad es que no lo sé. Voy a preguntarlo. En esta pausita voy a... Tiro de contacto y pregunto. Y si responde, pues oye, lo decimos después. Oye, si no, no, es por curiosidad más que nada, ¿no? Es una cosa de las que pocas veces se habla, realmente. Es verdad, y es muy importante. Y es uno de los papeles más importantes. Recordamos, como siempre, que tenéis ese hashtag DSLMastersLol para comentaros cualquier cosita. Ya sabéis, ya sea feedback, opiniones, respeto a los equipos, al torneo, como veis el formato de competición, si vais a ir a Gameplay o no, si estáis viendo esto con amigos o con el perro o con quien queráis. También podéis seguir a SLSpania en Twitter, arroba SLSpain. A mi compañero Keireth, arroba KeirethLol. Ahí está. No me equivoco. Y a mí, por supuesto, arroba SenikiMY. Pues si nos queréis también, pues hacer un poquito el follow. ¿Dónde sabe eso de MY? Se lo comenté a Quinti en la semana pasada también. Pues me lo cuentas en prueba entonces. Sí, lo que quieras, lo que quieras. A ver si ya lo has contado aquí. No, la gente, bueno, montó una liga, se llama ManCommunity. Ah, sí sé cuál es. ¿La liga? Sí. ¿En serio? Te lo juro. ¿Cómo vas a saber tú eso? Estabas sitios por allí durante un tiempo, pues tú. Sí, sitios estuvo... Me habló un montón de esa liga. Ah, pues sí, sí. Claro, yo sé. Sí, sí, sí. En nuestro mapache de control fue de producción. Se está tirando flores. Sí, 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 se está tirando flores. ¿Sabes que no la conocía? Pues la conocía, sí. Pues es a Montelló, macho. ¿Ah, sí? Pues así de la nada, en plan con amigos, por las risas, pues mira. Qué cosas se aprenden cada día. Desde luego. Y eso, recordamos que podéis seguirnos en Twitter, en Instagram, en todos los lados que os apetezca. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida con el segundo partido de esta semifinal. Hasta ahora. Hasta ahora.